La Escuela Bancar y Comercial reconoce al maestro Alejandro Alberto Rendón del Rosal como exalumno distinguido por los logros obtenidos en su vida profesional y por mantener en ella los principios institucionales de la Escuela Bancar y Comercial. Con base en la convicción de ser estudiante para siempre, impulsor de progreso, honesto y socialmente responsable y por reflejar en sus actos el lema fundacional de nuestra institución, solidez en el saber, destreza en el hacer, integridad en el ser.